¡Suscríbete al canal! 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 No drama, ¿por qué tantas peleas si terminas de mi cama? No drama, no drama, no drama, ¿por qué tan orgulloso si en mi edad siempre me llama? De que su cuerpo me encanta, pero que me quejas tanto. No drama, no drama, no drama, siempre he estado peleándome. Mamá, no drama, yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara. Deja de estar lejando, un día tú me llamas, pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada. Me gusta tanto, es que no coge en tu encanto. Te juro que sin ti no aguanto, es imposible evitar. Nunca te quisiera fallar, por eso es que yo soy así, tú tranquila. Deja de llevar y vacila, que tengo un par de baby que por me hacen fila. Tú sabes que yo soy el día alquila, yo soy la comedia, yo la estrella sigo que es la misma esquina. Me gusta tanto, es que no coge en tu encanto. Te juro que sin ti no aguanto, es imposible evitar. Nunca te quisiera fallar, por eso es que yo soy así. No drama, no drama, no drama. Por qué tantas peleas y también hace mi cama. No drama, no drama, no drama. Pa' que tan orgulloso es el final, siempre me llamo. De tu su cuerpo me encanta, y él, pero te me quejas tanto. No drama, no drama, no drama. No drama, no drama, no drama, no drama. Te quiero repetir, al oído te quiero decir. Como tú lo haces, otra no hay. Solo se comienza a desvestir, suavecito más. Despacio, acariciando tu pelo lacio. Quédate cerquita de mí. Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mí. Suavecito despacio, acariciando tu pelo lacio. Quédate cerquita de mí. Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mi mamá. Amar al amor no es manual, así que debemos experimentar. Carita de ángel, labios pa' besar. Tiene algo especial que me lleva a pecar. Y yo estaba en lo cierto cuando yo te vi. Y si algo tengo claro es que yo soy pa' ti. Y mientras tú y yo estamos bailando, a oscura nos vamos soltando. Contigo quiero parar el tiempo. Tú y yo solos, solos los dos. Quiero que se repita la ocasión. Contigo quiero parar el tiempo. Tú y yo solos, solos los dos. Quiero que se repita la ocasión. Quiero repetir, al oído te quiero decir. Como tú lo haces, otra no hay. Solo se comienza a desvestir, suavecito, más despacio. Acariciando tu pelo lacio. Quédate cerquita de mí. Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mi mamá. Sois criminal, qué criminal. Tu estilo de flow, baby, muy criminal. Criminal, muy criminal. Criminal, qué criminal. Tu estilo de flow, mami, muy criminal. Criminal, criminal, gris criminal. Y a ti me miras como que te pongo mal. De lejos yo puedo salvar lo que tu mente puede pensar. Tú me dices que yo me dejo llevar. Será porque tienes un flow demasiado de gris criminal, baby. Si miras, no lo he visto por ahí. Que solo la mire de leito y se ponga así salvaje. Báilame, pero con coraje. Y dara que esta vista haga que te sube el traje. Viento, si te digo que a ti no ando pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo, pero me salió ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. Baby, yo no puedo negar esto. Te siento por ti, no puede ser legal. Criminal, qué criminal. Tu estilo de flow, baby, muy criminal. Criminal, muy criminal. Criminal, qué criminal. Tu estilo de flow, mami, muy criminal. Mi, 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 mi. Lo que no me despojo. Tú tienes un control y acceso. Es tu corazón y yo no quiero hablarte de eso. Ni tú ni yo estamos pa' ese proceso. Solo sexo. Y si tú quieres, tal vez regreso. Venga un beso. No se va las noches. Se va corriendo. Hoy te confieso. La verdad estoy pa' ti. La verdad no te miento. Tengo fantasías con tu querer, me pasó los días extrañándote, tengo fantasías con tu querer, me pasó los días esperándote, esa es mía otra vez. No aguanto, trato pero no aguanto, cuando no estás a mi lado, dime cuánto, o dime cuánto, me dejarás aquí esperando. Paso por ti a la hora que sea, te das puesto sabiendo que me deseas, vamos que la noche no se espera. Tengo fantasías con tu querer, me pasó los días extrañándote, tengo fantasías con tu querer, me pasó los días esperándote, esa es mía otra vez. Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone, le dice a la rompe corazones. Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Le dice a la rompe corazones, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone. Escápate conmigo esta noche, bebé, te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, te quiero comer, tus labios besas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo, y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo, y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien, te quiero comer, tus labios besas. Tú estás en mi pensamiento, aunque yo no quiera te pienso. Soy persona de ignorar sentimientos, pero tú eres la excepción. Mi mente dice sí, pero mi corazón dice no. Y aunque todo sale a la luz, solo te querés. Una noche te soñé de nuevo, y quiero que se repita otra vez, pero un beso. En mi mente tienes un enredo, dime si yo y si te puedo. Y que no te soñé de nuevo, y quiero que se repita otra vez, pero un beso. En mi mente tienes un enredo, dime si yo y si te puedo. Y que no te soñé contigo, era real, yo te tocaba. Y tú decías que tu cuerpo es mío, que somos amigos. Pero que me deseaba, lo noto cuando a ella yo era mío. Rápido como Rafa de Asatuna, cuarentona. Se moja de calcuna, bebé, mi nombre menciona. ¿Quién se quiere volverle a mi río de Amazonas? Son úniceros datos que nunca lo tienen ahora. Sí, bebé. Lo que sangue lo quiero hacer, tú bésame. Y recordemos a que ella ve, es mi bebé. Lo que sangue lo quiero hacer, tú bésame. Y recordemos, anoche te soñé de nuevo. Y quiero que se repita otra vez, pero un beso. En mi mente tienes un enredo, dime si yo y si te puedo. Y que anoche te soñé de nuevo. Y quiero que se repita otra vez, pero un beso. En mi mente tienes un enredo, dime si yo y si te puedo. Si tu marido no te quiere, quiere, baby. Mejor tú dale banda. Con el suero de la caída. Porque esta noche sí se bebe, baby. Nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby. Porque si las botellas aquí no faltan, baby. Porque esta noche sí se bebe, baby. Nos vamos hasta que el sol salga. Hasta que salga, baby. Yo sé que esta noche. Nuestra historia comenzó tomando una coronita. Quería pasarla bien y la llevé la calmita. Ella tiene tremendo piquete de señorita. Deja que se pase conmigo y rápido se le quita. Y de por tu boca todo se te facilita. Nada que arca en el Austin te invita. Conmigo puede que a tu casa no llegues ahorita. Y damos la vuelta al mundo, haz una maletita. Mientras tanto sigue escuchando la canción. Dime qué piensas de mi reggaeton. Contigo yo vacilo un montón. Déjame decirte esto que va con locación y eso es. Quédate hasta amanecer y vente conmigo, mujer. Tranquila que él no lo va a saber. Tú tienes lo que yo ando buscando, te quiero tener. Hasta amanecer, quédate conmigo, mujer. Tranquila que él no lo va a saber. Tú tienes lo que yo ando buscando. Si uno no te quiere, quiere, baby. Mejor tú te levanta. ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que... Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvides. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo. Mami, tú eres una champion. Rampa, pa-pam-pam con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita. Mata la cancha. Tú estás fuera lo normal. Tú lo bastes como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pelas. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñador no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo. A mí tu cuerpo una bendición, pero me da una mala intención. Contigo quiero entrar en acción. Venga, bailemos esta canción. Caliente, así se pone cuando el ritmo lo siente. Y no le importa que la mire toda la gente. No dice nada, pero su cara no miente. Yeah, yeah, yeah. Lo pone caliente cuando escucho este perreo. Y yo también me pongo caliente si la veo. Ella es tan bonita, por ahí tan solita. Con esa cinturita, bailándome cerquita. Ozuna, muévete más que la rumba empieza. Pero no lo pares, dale con certeza. Que tu amiga mire su naturaleza. Pa' asegurar se me gana la mano y me besa. Muchachita muy bonita, colombianita. Eres lo que el negro necesita, chiquita. Que me agarro por la cinturita. Y te me pego, mami. Vamos a bailarlo como que se acaba el mundo hoy. Señores, dame el doctor. Baby, un, dos, tres. Báilame otra vez. Te pregunto si quieren, me dicen. Yes, yes. Amigos y novios a la vez. Hoy es noche de sex. Vamos a escaparnos un mes. Perreo, someteo, me caliento si te veo. A noviecita tuyo, yo no se la creo. Que rompe bocina, te pillo en la esquina. Baby, ponte fina. Llegó el que te domina. Yo sé que tú le das duro. Contra el muro, baby, sácame de apuro. Cianuro, perreo del puro. Y ella me grita. Ella se pone caliente cuando escucha este perreo. Y yo también me pongo caliente si la veo. Ella es tan bonita, por ahí tan solita. Con esa cinturita, bailándole esa quita. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no me llamas, eso me dio. No sé si fue por el verano que tú te sentalo. Con dosis de amor, besito y mucho calor. Los días son mejor contigo, mucho calor. Es mejor si estamos bailando y dando mucho calor. Los días son mejor contigo tanto. Oh, 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 oh. Es mejor si estamos bailando y dando. Oh, oh, oh. Yeah, eh, eh. Me dio placer. Tu sienta boom está bien. Por la música que ya va rápido y la quiero ver. Me llamo si una quiere beber. En Río de Janeiro vamos a bailar hasta no más poder. Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. La música no baje. Que hoy quiero beber. Los días son mejor contigo, mucho calor. Es mejor si estamos bailando y dando mucho calor. Los días son mejor contigo tanto. Oh, 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 oh. Es mejor si estamos bailando y dando. Oh, oh, oh. Yo me llamo. Oh, oh, oh. Yo me llamo. 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 así el aire y la mente en un duelo, forcejando para quedarse aquí, haciéndolo está muy adelante la nena, no seas con los demás y conmigo en humedad, que cuando te vas más que a la humedad, pero algo será, que no cambio lo de conocerte, cambio que te vayas cuando amanece, porque te entregas pero no lo suficiente, no llamas pero cuando te parece, eh, tu piel mojada, ella en la cama, muy maquillada, así será, tu piel mojada, tan despeinada, sin decir nada, así se va así será, no hemos empezado y odio cuando tú te vas, solo hemos hablado y te siento muy humedad, la vida es muy frágil, mira que fácil se va así, una mujer como tú y yo quiero, quédate que yo te necesito, pueden regalarme el mundo entero, no te cambiaría eso pero por algo será, que no cambio lo de conocerte, cambio que te vayas cuando amanece, porque te entregas pero no lo suficiente, no llamas pero cuando te parece, eh, tu piel mojada, mira en la cama, muy maquillada, así será, tu piel mojada, tan despeinada, sin decir nada, así se va aunque no puedo, tengo la curiosidad, aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad, es que en la vida todo se puede, este bien o este mal, pero por ahí te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo, nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero, oh te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo, oh nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero, oh toda esta mujer y a ti te quieren robar, no es tratar el donar, se ofrecen pero no saben meneártelo papi, tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo, yo te quito esas ganas, déjame comértelo nos encontramos en la disco, nos emborrachamos y nos vamos al electrico nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico, pa' hacerlo otra vez contigo, que rico que otra no estén inventando, que todo dulce me estoy saboreando, oh Yo voy a hacer lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando, a que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Dile que yo soy el que te quiere, explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió, no sé cómo pasó Tú me quieres, que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día, vida mía No quiero ocultarlo, quiero tenerte cerca Hablo con tu madre, aunque sé que es difícil de convencerla Que no se te haga llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trae con esencia Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga No importa mi estilo de vida, tú me quieres así No importa mi estilo de vida, tú me quieres así No creas que por tu amor yo me muero Viajo al mundo por si algún día la veo Pero baby, yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiarte en que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está mandando el silencio Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo abriendo tu cuerpo Me está mandando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que paso el labio y yo no vuelvo más Tú me dices, 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 dices Llevo un tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Diciendo que la conocí Se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas Tú es locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener al final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener al final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby Ya pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como P.K. Shakira Yo en mi cama la cuido Mi baby Ya pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como P.K. Shakira Yo en mi cama la cuido Mi baby Tú mi locura, baby Pasa las horas y más, me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasa las horas y más, me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya le engañaba Como si nada, ella se preparó Se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No metió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice, yo lamento, lo siento Ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya le engañaba Como si nada Ni una llamada Como si nada de nada Y no quiere saber de mí Que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Te ves con esa mirada de la primera vez La primera vez Tan perfecto No encuentro defectos Mi mundo está al revés Tú tienes el físico exacto Y tienes ese orgullo y tacto Tú tienes tantas cualidades No parecen reales Esto a mí me gusta tanto Yo siempre está peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso se miran? Siempre me llama Este cuerpo me encanta Pero tú me quejas tanto No drama, no drama, no drama Yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar dejando un día con mi mamá Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada Me gusta tanto Es que no coge en tu un tanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar Nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así Tú tranquila Deja de llevar y vacila Que tengo un par de baby que por me hacen fila Tú sabes que yo soy el día alquila Que yo soy la comedia Yo no traigo Yo sigo aquí en la misma esquina Y me gusta tanto Es que no coge en tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar Lo que te quisiera fallar Por eso es que yo soy así No drama, no drama, no drama Porque tantas peleas y también hace mi cama No drama, no drama, no drama Pa' que tan orgulloso es el final Siempre me llama Este su cuerpo me encanta Y él Pero este me quejas tanto No drama, no drama, no drama Y aquí en el oído Te quiero repetir Al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no hay Solo se comienza a desvestir Suavecito más Despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mí Suavecito de espacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mi mamá Para el amor no hay manual Así que debemos experimentar Carita de ángel, labios pa' besar Tiene algo especial que me lleva a pecar Y yo estaba en lo cierto cuando yo te vi Y si algo tengo claro es que yo soy pa' ti Y mientras tú y yo estamos bailando A oscura nos vamos soltando Contigo quiero parar el tiempo Tú y yo solos, solos los dos Quiero que se repita la ocasión Contigo quiero parar el tiempo Tú y yo solos, solos los dos Quiero que se repita la ocasión Quiero repetir Al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no hay Solo se comienza a desvestir Suavecito y más despacio Acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así Ahí, pa' ti, pa' mi Soy criminal, cree criminal Tu estilo de flow, baby Muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow, mami Muy criminal Criminal, cree criminal Ah, ah, ah Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow Demasiado de cree criminal, baby Sí, mira, no lo he visto por ahí Que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje Y dada que te apita Que te sube el traje Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negar Esto te siento por ti No puede ser legal Ah, ah, ah Criminal, cree criminal Tu estilo de flow, baby Muy criminal Criminal, criminal Muy criminal Muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo de flow, mami, muy cariñerito Criminal, cree criminal Lo que me dice Tú tienes un control y acceso En tu corazón y yo no quiero hablarte de eso Ni tú ni yo estamos pa' ese proceso Solo sexo Y si tú quieres, tal vez regreso Vendame un beso Me se va la noche, se va corriendo Hoy te confieso La verdad estoy pa' ti La verdad no te miento Tengo fantasías con tu querer Me pasó los días extrañándote Tengo fantasías con tu querer Tú me pasó los días extrañándote Tienes que seas mía otra vez No aguanto, trato, pero no aguanto Quédate cuando no estás a mi lado Dime cuánto, tiempo, dime cuánto Tú me dejarás aquí esperando No me paso por ti a la hora que sea Te das puesto sabiendo que me deseas Vamos que la noche nos espera Tengo fantasías con tu querer Me pasó los días extrañándote Tengo fantasías con tu querer Me pasó los días esperándote Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Menciona su nombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo A todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormido Haciéndote la cama Todo lo que se propone Ya lo consigue Quiere enamorar Si no se decide Vuelve para el cielo Y no hay quien lo obliga Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engaño y aún no pierde la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engaño y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda nova Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo No hayan castigo Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Tú estás en mi pensamiento Aunque yo no quiera te pienso Soy persona de ignorar sentimientos Pero tú eres la excepción Mi mente dice sí Pero mi corazón dice no Y aunque todo sale a la luz Solo te quería decir Una noche te soñe de nuevo Y quiero que se repita otra vez Pero un beso En mi mente tienes un enredo Dime si te puedo Y que no te soñe de nuevo Y quiero que se repita otra vez Pero un beso En mi mente tienes un enredo Dime si te puedo Que no te soñe contigo Era real, yo te tocaba Y tú decías que tu cuerpo es mío Somos amigos Pero que me deseabas Lo noto cuando a ella yo la mío Rápido como rapa Es una cuarentona Se moja de calcuna Baby mi nombre me suena No se quieren volver A mi niño de Amazonas Son un rique roso Que nunca lo tienen ahora ¡Hasta pero bueno! Mi bebé Lo que es ángel Lo quiero hacer Tu bésame Y recordemos Aquella bebé Mi bebé Lo que es ángel Lo quiero hacer Tu bésame Y recordemos Anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez Pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si te puedo Y que anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez Pero en persona en mi mente tienes un enredo Dime si te puedo Si tu marido no te quiere, quiere Baby Mejor tú dale banda Con el suero de la caída Porque esta noche si se bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Baby Porque si las botellas aquí no faltan Baby Porque esta noche si se bebe Baby Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Contigo yo va a ser un montón Déjame decirte esto que va con locación y eso es Quédate hasta amanecer Y vente conmigo mujer Tranquila que él no lo vas a ver Tú tienes lo que yo ando buscando Te quiero tener Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo vas a ver Tú tienes lo que yo ando buscando Tú tienes lo que yo ando buscando Si tú no te quiere, quiere Baby Mejor tú dale banda Porque porque esta noche si se bebe Baby 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 Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú me tienes loco Loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco Loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tú eres una champion Rampa pa pam pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita Mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por pela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama Tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama Tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco Loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco Tú me tienes loco Loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo A mí tu cuerpo una bendición Pero me da una mala intención Contigo quiero entrar en acción Venga bailemos esta canción Caliente Así se pone cuando el ritmo lo siente Y no le importa que la mire toda la gente No dice nada pero su cara no miente Yeah La naturaleza Pasé que una se me gana la mano y me besa Muchachita muy bonita colombianita Eres lo que el negro necesita chiquita Que me agarro por la cinturita Y te me pego mami Vamos a bailarlo Como que se acaba el mundo hoy Tú a mí me miras a los ojos Y ya sabes lo que doy Vamos a bailarlo Como que se acaba el mundo hoy Tú a mí me quieres y yo te quiero Pero soy yo Baby, un, dos, tres Báilame otra vez Te pregunto si quieren, me dicen Amigos y novios a la vez Hoy es noche de sex Vamos a escaparnos un mes Perreo, sobreteo, me caliento si te veo A noviacita tuyo, yo no se la creo Que rompe bocina, te pillo por la esquina Baby, ponte fina, llegó el que te domina Yo sé que tú le das duro Contra el muro, baby, saca medio apuro Y anuro, perreo del puro Y ella me grita A mí me pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita Los días son mejor contigo Muy tocalo Es mejor si estamos bailando y dando Muy tocalo Los días son mejor contigo Tanto Es mejor si estamos bailando y dando Oh, 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 oh Yeah, eh, eh, eh Yo placer Tu sienta boom Está bien Por la música que ya va a pedir La quiero ver Me llamo si una quiere beber En Río de Janeiro Vamos a bailar Hasta no más poder Hasta el amanecer La música no baje Que hoy quiero beber Hasta que me reclame Hasta el amanecer La música no baje Que hoy quiero beber Los días son mejor contigo Muy tocalo Es mejor si estamos bailando y dando Muy tocalo Los días son mejor contigo Tanto Oh, 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 oh Es mejor si estamos bailando y dando Oh, oh, oh ¿Quién sabe? Odea Jungle 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 ¿Por qué yo llamo? 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 ¡Suscríbete al canal!